Queremos darles la bienvenida a este Día de Juegos de las Comunidades 2022. ¡Una buena, mis chicos! ¡Una buena! Jóvenes de las comunidades de Lilloda, Mosquito, Cimarrona y diferentes comunidades. Saludos aquí, sumamente contentos, participando aquí en el barrio Mosquito de Guayama. Un pedido de los líderes nuestros, tanto de Mosquito como Villoda y Cimarrona, comunidades desventajadas. Con el propósito y la ayuda de cada una de las agencias, como el municipio de Guayama, el municipio de Arroyo, Departamento de Recreación y Deportes de la Viera Estatal. De igual manera, muchas entidades privadas que aportaron, la Cámara de Representantes, para que esta actividad se diera a cabo. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos! 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 Esto es algo que nace de los líderes en cada una de nuestras comunidades para el Día de Juego de los Niños. Se lo están disfrutando, van a continuar disfrutando y esto es importante porque impactamos a cada uno de estos niños con tanta necesidad. De igual manera les vamos a entregar hoy materiales educativos, tanto libretas como crayoras, libros de pintar, a cada uno de esos niños para que sus padres no tengan que invertir con la situación difícil económica que estamos viviendo con el petróleo y toda esta situación de la luz y el agua. Y esto es parte de la iniciativa con el personal de mi oficina, pero esto es una iniciativa que sale de los mismos líderes de nuestras comunidades y lo vamos a seguir haciendo en cada uno de nuestros pueblos para ir impactando a nuestra juventud en el desarrollo mental y físico de nuestros niños. Todo no puede ser juegos electrónicos, tenemos que necesitar a estos niños para que no tengan ayuda a mejorar su salud y echar hacia adelante. Gracias a todos los que han participado, estamos aquí y vamos para adelante. ¡Muchas gracias!